Yo tengo una mirada fuerte, pero una letra fuertísima La muerte está en mi fuerte, pensándome como víctima Y yo sigo vivo, como un moribundo en la clínica Vasallo desterrado de la dictadura bíblica Pienso en mis ensayos, aunque no son filosóficos Y en ninguno menciono esos autores microscópicos Yo escribo por hacerlo, el instinto me lleva al tópico Los negocios al tráfico, soy humano y es lógico Accidentalmente cómicos, tomando los micrófonos A falta de dinero para pagarse un psicólogo Para mí el psicólogo es un pasado monótono No fue con mi psiquiatra que di mi mejor monólogo Los noto poco cómodos debajo de mis lámparas Sueñan con las cámaras, durmiendo en su recámara Vaya contrariedad, el desastre se puso máscara Yo soy un pacifista, pero mi pluma una bárbara El payaso pervertido que espera bajo la sábana Se viste del payaso que se cae con una cáscara El mayor incendio no puede causar un fósforo Si no sabes de qué hablo, pregúntale a un buen pirómano Para vivir en México debes tener estómago Porque cualquier político guarda mierda en el sótano Para llegar al éxito debes tener testículos Que el mundo no es machista, pero a veces es ridículo Mi rap es una sátira, mi clan son puras páginas Escribía con lágrimas, hoy escribo con táctica Mitad humano, mitad máquina Dudo que tus puños lastimen como mis pláticas Figuras de acción plástica, soñando sueños básicos Más que una camioneta quisiera un globo aerostático Te pito, pueblo mágico, vine por combustible Entre puercos invisibles y tus callejones clásicos En este helicóptero sin brújula, sin hélices En estas hectáreas de terrenos estériles Créeme, la vida no es para los débiles La guerra y la tragedia no respetan a la élite En este helicóptero sin brújula, sin hélices En estas hectáreas de terrenos estériles Créeme, la vida no es para los débiles La muerte y la tragedia no respetan a la élite